La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento All the people moving One, for just one ring Tiempos de pequeños movimientos Movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes Luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión Murmullos y unen por mangritos Juntos somos evolución Moving All the people moving One, for just one ring We say moving All the people moving One, for just one ring Escucha la llamada de mamá tierra Cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra Su detillo es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta Si hacia lo simple anda la destreza No mueve, volver a la hora y que no es retroceder No mueve, volver a la hora y que no es retroceder No mueve, volver a la hora y que no es retroceder Quizá sea andar hacia el saber fabrics Yup Toma No mueve, volver a la hora y que no es linda Quemara This is the life, life that's best Under your feet This is the moving All the people moving One move For just one dream We say moving All the people moving One move For just one dream Let's get started La ley universal De la locomoción No puede fallar en este momento La ley universal De la locomoción No puede fallar en este momento Let's get started De la locomoción De la locomoción